Lo perseguía a Borges por todas partes. Daba conferencias y yo estaba allí, media hora antes, cuatro horas antes, fila uno. El viejo habla de literatura, de lo que le gusta, y aprovecha para poner a parir a Lorca y a los suecos de la academia. A los suecos les dice que ellos no tienen un Cervantes. Y habla mucho del general Rosas, pero nunca habla de lo que está pasando. Videla, Masera, Agosti, Suárez Menso, Galtieri, Astiz... Tiene miedo. Luego le sueltan el muerto al público. Comienza la ronda de preguntas. Uno le pregunta si le gusta el fútbol. De sobra sabemos todos que al viejo el fútbol le repatea. Yo le pregunto por Schopenhauer. Tengo 17 años y hace cuatro que leo exclusivamente Schopenhauer y Seneca. Suspendo matemáticas, suspendo física, suspendo literatura, suspendo gimnasia, porque lo único que hago es leer Schopenhauer y Seneca. Todo para poder hablar mejor con el viejo, me lo sé todo. Todo Schopenhauer entero. Existía un solo ejemplar de El Mundo como voluntad y representación, el de la Biblioteca Nacional. Yo hacía pellas en el colegio y me dirigía a la Biblioteca Nacional. Tiraba la mochila con los libros en unos ajustos de la estación de trenes del Retiro y me quitaba la corbata azul del uniforme. Y así ningún policía, hijo de la gran puta, me paraba y me devolvía a casa. Llamaba a casa para decir, aquí está su hijo haciendo pellas con la mochila y la corbata. Después caminaba hasta San Telmo, a la calle México, a la Biblioteca Nacional. Pedía El Mundo como voluntad y representación, cuadernado en piel, precioso, y me lo tragaba enterito. Después volvía a casa como si volviera del colegio. En casa tenía todo Schopenhauer entero, menos El Mundo como voluntad y representación. Y por las dudas me leía a los presocráticos también, y sobre todo Heráclito, que tenía el libro verde y el libro marrón, la obra completa de Borges, y así me preparaba para ver cara a cara al viejo. Y entonces le suelto aquella famosa tarde, en aquella famosa charla, no sé qué de Schopenhauer. Y el viejo me dice Schopenhauer, ese ápice, ápice, estaba a reventar de gente. Yo no sé lo que quiere decir ápice, ápice. No puedo ir a las charlas con el María Moliner, con el Ferratel, con el Casares. Ápice, pienso, ápice. Será algo bueno porque al viejo le gusta mucho Schopenhauer. Cuatro años preparando la pregunta y no entiendo la respuesta. Y para esto me revienta el corazón, y para esto casi la palmo del miedo de hablarle en público al cegato. Le voy a esperar fuera, pienso. Le voy a esperar y le voy a decir, ¿te has pasado? ¿Te has pasado tres pueblos? O mi frase célebre, que os den por culo y os quedéis ciegos. Hace cuatro años que estudio Schopenhauer, me quiero lucir, quiero hablar con Borges delante de tres millones de personas y me contesta con una palabra que no comprendo. Le voy a esperar fuera y le voy a dar de hostias. Le voy a dar con un churrasco, con una tira de asado. Hay gente que se mete a defenderle, les doy con la tira de asado. El perro día que lleva siempre con él intenta morderme. Mato al perro a puñetazos. ¿Qué digo? Borges nunca llevo a un perro. No importa, le doy con el hueso de la tira de asado en la frente. Hay sangre por todas partes. El viejo dice, Heráclito se arrancó los ojos para pensar. El tiempo fue mi Heráclito. Yo la agarro por el cuello y le grito. Qué sangre fría, eres ciego y no puedes hablar honestamente ni siquiera de esto. Todo hay que decirlo con referencias culturales. Ni una sola palabra honesta. Te quiero ver en México, en la India. Ahí no hay cegato rico. Si eres ciego, estás el triple de jodido. Ahí un señorito ciego no aguanta ni un segundo. Con razón no escribe sobre la realidad. No la ve. Es ciego. Es un señorito. No puede hablar más que de Kitsch, de Stevenson. Para el ciego de corazón bastan las referencias culturales. Pero te quiero ver ciego del bolsillo. Te quiero ver con la vista chafada y cantando en un vagón de metro como en el Distrito Federal mexicano. Un frenazo y el vasito y la armónica vuelan a tomar por culo. Y sin embargo, esos bonitos ojos que tienen los perros de la Antártida. Tienes que venir al Distrito Federal, le dice Octavio Paz, a Borges en el Café Tortoni. Y yo que me meo. Y que no soy capaz de decirles nada. Quiero explicarles a estos dos tantas cosas mi admiración. Y Borges que no ve pero huele. Y Paz que ve pero que ni huele. Y los dos secretarios que me apartan que me dicen, chaval, estás meado y así no puedes acercarte a Borges ni a Octavio Paz porque son los dos poetas hispanoamericanos de proyección internacional. ¿Cómo está el Café Tortoni de triste? Estos dos ahí con los secretarios. Los del millón allá. Yo meándome y ni una sola chavalita. Mira, me voy a poner a machacar la fosa del viejo Borges en Ginebra. ¿Sí? Me voy a emplear en esa mierda. Tiene que ser la hostia. Me voy por carretera con el Fiat Punto Gris que no me ha fallado nunca. Y le voy a decir a Óscar Adelfín y a Macasdar que me ayuden. Que me dejen dormir en su casa y que me consigan dinamita, palas y comida. Y voy a llamar a mi editor, a mi amigo François Piste de Sansón, que está al lado, para que lo publique todo. Voy a ir con Patricia, con Miguelito y con Chete para que mientras reviento la tumba insulten a lo loco. O que haga lo que quiera, si entran hecho lo que han querido los muy capullos. Le dinamita la tumba al viejo de manera tal que los restos llegan volando al obelisco. Al obelisco. Al obelisco es imposible, me queda tomar por culo por el centro de Buenos Aires. Es otro continente. Y cae en la bombonera también, en la cancha de boca. La mitad cayó en el obelisco y la otra mitad fue a parar en la puerta número 7 de la cancha de boca, en el fondo sur, con la barra brava, los ultras. En la puerta número 7 está el puesto de bocatas de chorizo, los choripán. Caen encima de la parrilla los pedacitos podridos del viejo Borges y se lo zampan. Se lo zampan en un choripán. El chorizo es a la brasa y la brasa son cenizas. Toma cenizas. Las del viejo Borges, esas sí que son cenizas. Cámate lo que más odiaba, el fútbol, y se lo zampan disfrutando del partido. Gritan gol con la boca llena de Jorge Luis Borges. Escupen a un hombre importante. Y mientras gente que escribe poesía y literatura fantástica y gente que hace películas para divertir. ¿Qué necesario, dicen, con lo espantosamente jodido que está todo, con lo sin remedio de todo, qué necesaria la distracción y qué necesaria la cultura? Vaya, digo, incomprensible, digo, esos contenidos rebuscados, lejanos, que edificantes. Valoran a los artistas por su incomprensibilidad y valoran a los comerciantes por su obviedad más patética. Glorifican los extremos que es lo que se puede comprar y vender. Lo cultureza inalcanzable de lo manoseado hasta el hartado. Y resulta que nada me sirve a nadie en absoluto para vivir. Y mientras repito vivir, vivir, pienso en morir. Cállate, me las voy a pirar, me las voy a pirar, me las voy a pirar a España o a Madagascar. Y al final me tiro. Mi madre en la escalera mecánica del aeropuerto no la acrédito. No se le caen los ojos, se le cae la cabeza entera como una calabaza pesadísima. Y hace pum sobre el mármol del aeropuerto. Estoy hasta el culo de las experiencias. De las experiencias mías y de las vuestras. Estoy hasta el culo de la magnificación, de la trivialización, del empequeñecimiento de la vida. De los incidentes acotados, de las vivencias narradas, de las casualidades manoseadas, de los encuentros magnificados, de que a lo común, que ya es grande por sí solo, lo llamen acontecimientos. Me piro y me piré. Me voy a zampar esta manzana que tiene mogollón de veneno. A ver si parece. ¿O voy a vivir para seguir diciendo? Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué pasa. ¡Bravo! ¡Gracias!